¿Qué es la infraestructura vial? ¿Qué es la infraestructura vial? Una vez que logramos esto, tuvimos una ventaja competitiva en comparación con otros países, pero ahora en los últimos años todos los países ya tienen acuerdo de libre comercio con todos los demás países. Entonces esto ya no es una ventaja competitiva más, y ahora la ventaja se demuestra en cómo hacemos que nuestro producto llegue más barato al puerto, al aeropuerto, o al paso de frontera. Y para eso, básicamente la composición del precio final, como lo habíamos visto en la exposición, está compuesto por tres factores. El costo de producción, el costo logístico y la rentabilidad. Sobre el costo de producción, básicamente es algo que le compite netamente al productor y que con innovación seguramente en el transcurso del tiempo podrá reducirnos. Pero sin embargo el costo logístico que está asociado desde que el producto sale a la chacra y llega al puerto o aeropuerto, está asociado al costo que en el Estado puede intervenir para lograr su reducción. Porque si no logramos que las vías estén en buen estado, el costo del servicio va a incrementarse porque los transportistas no van a querer ingresar de esa ruta o van a cobrar un valor más caro para hacer el servicio. Adicionalmente si la vía está en mala calidad, lo que va a ocasionar es que se generen mermas. Quiere decir que si exportamos una papaya, llega el jugo de papaya al transcurso del viaje por la mala calidad de la vía. Entonces el Estado ha hecho un trabajo muy importante para alimentar la red nacional, en modernizar los puertos, en modernizar los aeropuertos, pero si no logramos que la chacra se conecte con estos corredores nacionales, todo ese trabajo no se podrá aprovechar al máximo. Entonces el trabajo de producción es muy importante porque se concentra sobre todo en generar que los productores puedan llegar a estos corredores nacionales y de ahí su producto vaya con facilidad hacia el mercado del exterior. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Carlos para que pueda profundizar sobre el tema del partido. Muchas gracias. Tomando las palabras que nos da Fernando, el país ya ve con mucha expectativa y tomando el plan de competitividad y desarrollo ser ya nosotros competitivos. Y esto involucra básicamente que desde las vías tanto vecinales y departamentales mejoren. Por eso nosotros el día de hoy comunicamos y hemos venido a explicar a las alcaldes, autoridades en general, que ya hemos concluido el primer corredor ya alimentador, el cual ya se encuentra viable a la fecha ya tiene su código unificado y básicamente entre el viernes y el día lunes iniciamos solicitación. Estamos hablando básicamente del corredor vial alimentador 2 que corresponde a los distritos de Torata, Carumas, Cuchumbaya, Santistóbal, Matalaque y Ubinas. Básicamente estamos hablando de una inversión muy grande y se va a realizar a través de la conservación por niveles de servicio. Asimismo también queremos decirles que está en proceso ya de licitación para los estudios el corredor vial 41 que básicamente corresponde a los distritos de Carumas, Santistóbal, Matalaque, Quintalquillas, Matalaque, Ubinas. Estamos hablando básicamente corresponde a centros de producción donde estas vías necesitan su mejoramiento y garantizar que por cinco años van a tener su mantenimiento permanente. Gracias. Muy bien. Nos acompaña en la mesa el ingeniero Carlos Revilla, director ejecutivo de Proviades Desinfelizados. También el ingeniero Fernando Serna, que es director general de Políticas y Regulación de Transportes Multimodal. Y el ingeniero Yuri Ramos, coordinador del programa Proveje. Vamos a iniciar las preguntas, si ha sido muy conveniente, los señores y señores periodistas. Buenos días a todos los presentes, a los funcionarios.